La discapacidad física no es un impedimento para hacerle frente a la vida. El señor José Don Fogg de 55 años de edad es un porteño ejemplo a seguir. Después que sufriera un accidente por la actividad del buceo, no se quedó de brazos cruzados y su condición de discapacidad hizo que aflorara la mejor versión de él, reflejándose de esta manera su talento en el arte de crear con sus manos figuras, adornos a base de madera, cadenas, pulseras y chapas con material reciclable. Casi muchos me conocen que yo era una persona normal y trabajaba de buzo. Y bueno, mi accidente fue en Honduras en el año 1992, porque en ese tiempo acá en Puerto no había botes de buzo, entonces tenía que salir de Nicaragua a Honduras a trabajar, entonces mi accidente fue en Honduras. Ese fue en el año 1992, el 4 de octubre. Además de esto, el señor José Don Fogg tiene la habilidad de realizar otros tipos de trabajo en lo que se destaca la reparación y mantenimiento de medios auxiliares. Yo aprendí en Managua, encontré con un amigo, se llama Manuel Rivas, que es un empresario, entonces el año pasado estuve ahí con seis meses, entonces ahí aprendí y después él me prometió ponerme un taller acá en Puerto Cabeza para reparación, decía, de rueda, moleta, bastón, bueno, etc. Y ahora le doy gracias a él y a Dios, porque ya tengo la máquina de soldadura y también de la reparación de la silla de rueda como balinera, tacos para moleta, tacos para bastón, rayos, llantas, neumático, bueno, eso lo tengo en mi poder ahorita. Sin duda alguna, José Don Fogg es un emprendedor nato, ejemplo a seguir por todas las habilidades, entrega y amor que le imprime a cada una de sus obras en su taller de artesanía. ¡Gracias!